Absolutamente todo lo que... Paúl Ortiz, Coordinador General de Planificación del Municipio de Cuenca, dio a conocer que el proyecto del Parque de la Libertad ya fue adjudicado en días pasados por motivo de las fiestas de la ciudad, por lo que se tiene previsto que los trabajos inician en los primeros días de diciembre. Ahorita está haciéndose la liberación y el desalojo de ciertos materiales que teníamos en la bodega municipal y obviamente después de eso iniciaríamos ya con los procesos de construcción. La construcción del parque está dentro del marco del proyecto denominado Cinturón Verde de Cuenca, el cual está conformado por 10 ejes, en donde constan parques, espacios verdes y la recuperación de edificaciones como reciclaje de áreas. Y en este se desarrolla un proyecto cultural específicamente. A este se incorpora lo que es el área de la bodega municipal, todo suma un área más o menos de 1.5 hectáreas, donde se desarrolla un 80% un espacio verde, un espacio destinado para la recreación y esparcimiento, El parque además contará con miradores con vista a la parte sur de la ciudad. El presupuesto de la obra está alrededor de los 6 millones 500 mil dólares y su construcción tendrá la duración de un año debido a que se realizará por etapas. La U, que es la primera construcción destinada para el centro carcelario, esa se mantiene en su integridad. Lo que se hace es una intervención, paliativos, limpiezas y obviamente recuperar este inmueble como tal. Tiene un valor histórico en el sentido del uso que lo tuvo. Ese espacio que será conservado se utilizará para el archivo de la ciudad y otra parte será destinada para el ámbito cultural. El objetivo es borrar la memoria de su antiguo funcionamiento, como era el centro carcelario de Cuenca. María José Ortega, Unción Televisión. Yo tengo datos de áreas, hemos revisado.